Les habla Diego Salomé y les dejo el último acá en el canal de Charlie Sacco, que no se note La del sabor Sabor sabroso, pa' gozar sabor sabroso Pa' bailar, miren a la negra, bailar como se mueve sin parar Sabor sabroso, pa' gozar sabor sabroso Pa' bailar, miren a la negra, bailar como se mueve sin parar Dale vida, este ritmo que no pare de sonar, es la del sabor que va sonando Ella mueve la colina, yo la voy, yo viene atrás, la cosa recién comienza, tú no te vas a escapar Sabor sabroso, pa' gozar sabor sabroso Pa' bailar, miren a la negra, bailar como se mueve sin parar Sabor sabroso, pa' gozar sabor sabroso Pa' bailar, miren a la negra, bailar como se mueve sin parar Dale vida, este ritmo que no pare de sonar, es la del sabor que va tocando Ella mueve la colina, yo la voy, yo viene atrás, la cosa recién comienza, tú no te vas a escapar Sabor sabroso, pa' gozar sabor sabroso Pa' bailar, miren a la negra, bailar como se mueve sin parar Sabor sabroso, pa' gozar sabor sabroso Pa' bailar, miren a la negra, bailar como se mueve sin parar Que no se note Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¡Que no se note! ¡Que no se note! ¡Que no! ¡Salud! ¡Ah!